bien ustedes están observando la página 13 donde quedamos la clase anterior donde estaban las fórmulas de cinemática o sea que nada más una dos tres cuatro fórmulas verdad donde ustedes observaban o yo les expliqué que velocidad final que es velocidad inicial que es la aceleración el tiempo y cada uno de esos símbolos que estaban ahí bien alguien me puede decir en qué se mide de velocidad o sea la unidad de medida de velocidad alguien puede decir en qué se mide velocidad nadie puede decir en qué se mide velocidad en segundo profe el tiempo se mide en segundos la velocidad se mide en aceleración en millas no metros por segundo metros por segundo si la aceleración tiene que ver con esa fuerza para alcanzar velocidad bien no importa sí 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 ustedes estuvieron leyendo esto que está aquí y quería que vieran esto también donde ya les hablaban de velocidad 25 metros por segundo la aceleración que se mide en metros por segundo cuadrado la distancia o longitud que se mide en metros el tiempo que se mide en segundo y demás y ustedes tuvieron esta este este problemita vamos a desarrollarlo yo pienso que pudieron haber tenido alguna dificultad o algo vamos a hacerlo de todas maneras voy a hacerlo aquí mismo dice un jet aterriza sobre un portaaviones a 140 millas por hora bien y ustedes están en cuarto año perdón en quinto año en cuarto año hay alguien aquí que está en cuarto o décimo grado ninguno para ver para ver para ver bueno debieron haber dado algo que se llama si no me deja mentir las unidades derivadas y unidades del sistema internacional de medidas verdad maría lo recuerdas sí profesora bueno entonces con esa relación de unidades unidades derivadas unidades fundamentales es que trabajamos hoy por hoy en los elementos de la cinemática bien porque eso los explico bien aquí aparece 140 millas por hora pero velocidad no la medimos nosotros en millas por hora porque millas es una sub unidad o una unidad derivada de longitud y hora es una unidad derivada del tiempo el tiempo se mide en segundos y la distancia o longitud se mide en metros nosotros en décimo debimos haber dado unidades derivadas y unidades fundamentales de todas maneras si no se sienten seguros pueden colocar en google unidades derivadas y unidades fundamentales para que vean la diferencia entre una y la otra y por qué se utiliza una y por qué no se utiliza la otra bien 140 millas de millas equivalen a 63 millas por segundo dice cuál es la aceleración si se detiene en dos segundos cuál es el desplazamiento del avión mientras se está deteniendo bien yo siempre acostumbrado a dibujar imaginativamente ustedes van a dibujar o debían dibujar un portaaviones algo cuadrado aquí vamos a insertar vamos a decir que este es un portaaviones y dice que un jet aterriza sobre él voy a dibujar un jet que se pareciera un jet no es tal de las cuatro de hecho aquí está voy a decir que el jet va hacia el portaaviones y él va a aterrizar en él él viene con una velocidad voy a poner aquí v pero no voy a poner todavía si es inicial o final ahorita ustedes van a ver por qué velocidad de 63 metros por segundo me mandaron a preguntar cuál es su aceleración y cuál es el desplazamiento del avión mientras se está deteniendo desplazamiento bien en el en el en la actividad tres yo creo que era ustedes ya tenían el término desplazamiento ¿verdad? ¿cuál es el símbolo del desplazamiento? ¿cuál es el símbolo del desplazamiento? ¿lo buscamos? vamos a buscarlo desplazamiento delta E vamos a copiar esto porque no me va a salir el triangulito allá me perdí la página aquí está ando buscando delta R mientras está deteniendo dice y vuelvo a leer un yelga aterriza sobre un portaaviones a 63 metros por segundo ¿cuál es su aceleración? ajá si se detiene o sea en un tiempo no sale el símbolo que quiero aplicar control un poco es control así lo hice ahora no puedo se congeló voy a ponerlo aquí no me voy a complicar mi existir dos y segundos bien un yelga aterriza aquí está el 10 viene volando pero él va a aterrizar voy a insertar aquí vamos a decir que aterrizo aquí aterriza sobre un porta sobre un portaaviones a 63 metros por segundo ¿cuál es la aceleración? si se detiene a dos segundos y ¿cuál es el desplazamiento del avión? bien si el jet viene volando eso quiere decir que él tiene una velocidad inicial y una velocidad final ¿verdad? ahora yo les pregunto ¿cuál es la velocidad final del jet? oye 140 metros por hora esa es la final tú dices recuerden que desde un principio le dije que nosotros no medimos en esa en esa unidad nosotros medimos en metros por segundo a ver ¿quién piensa otra cosa? aquí se detuvo y aquí hay una distancia vamos piensen aquí bien para ver si está más claro ¿cuál es la velocidad final? contra la espiria de Tampoli Javier Ruiz ¿cuál es la velocidad final chicos? ¿63 metros por segundo? no miren el dibujo traten de ver el dibujo imaginen lo que está pasando miren vuelvo a leer un llega aterriza sobre un portaavión a 63 metros por segundo ¿cuál es su aceleración si se detiene a dos segundos? y ¿cuál es el desplazamiento si se está deteniendo? ¿cuál es la velocidad final de él? si se detuvo ¿cuál es la velocidad final? cero profe correcto velocidad final cero porque se detuvo ah entonces ya el problema me dice que velocidad final es igual a cero entonces esta velocidad ¿qué era? velocidad inicial porque me dice que el jet viene a aterrizar sobre el portaaviones y ya él traía una velocidad y chicos si ustedes ven la velocidad inicial sería la velocidad que trae el portaaviones porque el portaaviones el jet perdón el jet no puede simplemente decir me estaciono como quien cae tira una bola y me caigo encima del portaaviones ¿me expliqué? ¿o no? correcto entonces dice aquí que debía buscar la aceleración si se detiene a dos segundos miren esto eso quiere decir que desde que el jet hizo o sacó su tren de aterrizaje demoró estos dos segundos o esta distancia que está aquí para quedar detenidos aquí a una velocidad final de cero vamos a ver ahora las fórmulas para aceleración busco mis fórmulas de cinemática no hay ninguna que me diga aceleración pero debo tener presente que puedo despejar porque matemáticamente eso se puede hacer entonces lo que tengo escrito me va a servir de ayuda para saber qué datos tengo y qué no para poder despejar vamos a ponerlo pero no hay velocidad final igual velocidad inicial más que es aceleración me equivoco correcto entonces utilizo esa fórmula copiar pegar y simplemente reemplazo verdad vamos a reemplazar y velocidad final a que era igual veo mis datos de acá arriba a que era igual a cero correcto velocidad inicial cuánto era cero por segundo la aceleración es lo que ando buscando y el tiempo que era dos segundos dos segundos dos segundos entonces mi aceleración es mi incógnita verdad entonces la debo pasar en el opuesto divisivo de ella misma vamos a ver no voy a poner ponerle la la así que voy a trabajar ahora con la computadora si la si la computadora la corrige es porque ya no puedo hacer nada bien aceleración vamos a reescribirlo vamos a decir que ese cero queda ahí cero el 2 estaba dividiendo estaba multiplicando cuando pasará dividiendo voy a poner entre dos segundos y la el 63 la velocidad inicial estaba sumando así que pasará restando menos 63 metros por segundo estamos bien o estamos mal los veo callados lo hice lo hice bueno vamos a hacer algo cero el 63 estaba sumando a la aceleración verdad así que pongo menos 63 metros por segundo y el 2 estaba multiplicando a la aceleración así que lo divido verdad entre entre dos segundos va a ser igual a la aceleración ya cero menos 63 entre dos me van a decir profe pero eso le va a dar un número negativo ahorita les voy a decir qué pasa profe yo lo tengo como usted lo puso al de arriba cero menos 63 metros yo lo tengo así si es que no importa recuerden que los números son números cero menos 63 entre dos esto 63 entre dos da a 31.5 y aquí va un símbolo negativo por este 63 ustedes me van a decir profe pero a cero no se le puede quitar 63 lo pensaron o no lo pensaron sí profe ajá entonces hoy por hoy te digo que acá sí se puede porque puede haber aceleración negativa y aceleración positiva y ahorita te voy a explicar por qué bueno y miren esto unidades de aceleración metro entre segundo al cuadrado y me van a decir profe y de dónde salió ese cuadrado aquí está salió de este s por este s ese cuadrado segundo por segundo segundo al cuadrado bien entonces la aceleración fue de menos 31.5 quien me quiere decir por qué fue menos 31.5 les voy a decir yo rápidamente por qué porque si el avión iba a aterrizar porque tendría más aceleración viene desacelerando verdad porque él va a aterrizar imagínense que él va a aterrizar y en vez de reducir velocidad acelere qué va a pasar se va a estrellar ahí en el portaaviones con todo lo que estaba tiene lógica o no tiene lógica ahora lo por la aceleración negativa sí profe bueno entonces eso fue lo que pasó el avión ya estaba soltando el acelerador es decir desacelerando voy a la siguiente pregunta voy a la siguiente pregunta por aquí dice el desplazamiento bueno entonces dónde está la el desplazamiento en esta fórmula aquí está lo ven delta r así que ya no va nada más los despejer lo despejo v inicial está sumando así que esta fórmula me quedaría velocidad final menos velocidad yo espero que tenga escribiendo menos velocidad inicial sobre dos veces la aceleración y me va a dar el desplazamiento que tuvo el jet de donde él empezó a desacelerar hasta donde se detuvo y si vieron es cuestión nada más de analizar un poquito y ver el dibujo y tratar de entender sí o sí bien ahora pero explicaba un punto más fácil que uno quiso un perro que no se la cabeza sí sí entonces ahora les digo esto la asignación voy a hablar desde una vez la asignación de esta semana antes que se me termine el tiempo dice investiga las leyes de la conservación de la dinámica de sistemas mecánicos y de una de partícula es decir las leyes de Newton esta semana es meramente teoría nada más van a investigar las leyes de la conservación las leyes de la dinámica de sistemas dinámicos y de partículas es decir leyes de Newton entonces nos vemos dentro de 15 días y nada más tendrán esa actividad que entregar este sábado que es para el sábado 15 que es para el sábado 15 ahora les voy a hablar para el sábado 22 que es el nos vemos el sábado 22 pero de todas maneras con la introducción de las leyes de Newton ustedes puedan desarrollar esta actividad que está aquí les voy a leer rapidito esto las olimpiadas cuando hablamos de fuerza nos referimos al hecho de realizar un esfuerzo muscular todo eso lo sabemos verdad dice nos damos cuenta que es una cualidad física básica junto con la flexibilidad resistencia y velocidad que si bien en un principio parece ligado únicamente al aparato locomotor los músculos bien ahí estamos clarito la fuerza está relacionada al movimiento de los músculos dice guarda relación con el sistema del control de movimiento o sea el sistema nervioso central y con los sistemas energéticos el cardiovascular y el respiratorio dice para comprender esta cualidad es necesario recordar que los músculos son los responsables del movimiento de nuestro cuerpo y que son las fibras musculares las que consiguen formar energía cinética transformar mejor energía cinética en movimiento la energía cinética es aquella energía que está en reposo que no se les olvide nunca una energía en movimiento o energía química ello gracias al metabolismo aeróbico o anaeróbico y cuando queremos realizar un movimiento las fibras de los músculos tras una serie de reacciones químicas se acortan y provocan acortamiento o contracción esto a su vez al estar unido a los tendones a los huesos al acortarse desplaza nuestro esqueleto dice aquí ustedes están viendo la página 19 verdad correcto en este caso en este caso sería 18 para nosotros bueno para mí en cada una de las imágenes de diferentes deportes que apreciamos en las olimpiadas indica si hay fuerzas aplicadas de ser así describe o representa con dibujos como crees que se efectuó la fuerza bien les voy a dar la introducción de las leyes de newton primero hay una ley de inercia verdad que dice que la sumatoria de la fuerza es igual a cero hay otra que dice que a toda acción hay una reacción y hay otra que habla sobre la que la fuerza es igual a la masa por la aceleración cuando ustedes lean esos conceptos que es parte de la investigación entonces van a entender con lo que yo les acabo de leer qué es lo que va a pasar con los músculos o las fuerzas aplicadas en las olimpiadas dice indica hay alguien que tiene el micrófono abierto gracias dice indica qué fuerzas hay o si se aplican fuerzas y describe o representa con dibujos que se efectúan en la misma bien ustedes qué fuerza crees que creen que apliquen los que juegan tenis la fuerza de los brazos correcto entonces yo aquí pondría fuerza 1 aquí está 1 la de los brazos qué más otra fuerza hay los pies el aumento de los pies fuerza 2 la de los pies qué más qué otra fuerza hay fuerza muscular la de los brazos profe ya la pusimos ya la pusimos ah los brazos los manos los pies cuando dije los brazos ahí estaba todo pues las manos y eso y los pies ya puse las piernas y demás cuáles fuerzas faltarían faltaría ahí perdón una pregunta el reflejo el traído no no hay una fuerza que todos nos vemos ahorita expuestos cuál es la fuerza que todos estamos expuestos en la cabeza como se llama la cadena velocidad o impulso profe gravedad correcto recuerden que si no tuviésemos gravedad a donde anduvieramos ¿Ya? Sí, profesor Bueno, entonces Yo pienso que de aquí para adelante Ya ustedes tuvieron un ejemplo de lo que deben hacer Me identifican La fuerza nada más así como hice yo Este uno, brazos, pies y gravedad Y las describen aquí Y... Profesor, una consulta Ajá Eso va a estar en la plataforma Claro Pero la semana de más arriba Se me va fácil hacerlo en el módulo Yo soy de plataforma Sí, entonces, miren Para el sábado 15 Tienen esta asignación Las leyes de Newton Y para el sábado 22 Las de las olimpiadas Profa, yo le tengo una pregunta Sobre el mensual que Que estaba en la plataforma Yo lo hice ayer Sí, yo ya he revisado